Migrantes de origen venezolano desde hace más de un mes están en casas de campaña a la orilla del río Bravo, mientras las autoridades mexicanas piden que se resguarden en albergues públicos. Casas de campaña, cobijas puestas sobre cartón o colchonetas sobre pedazos de madera es parte de lo que conforma ese campamento. Ante esta situación, el presidente municipal de la mexicana Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, pidió a los indocumentados que dejen el campamento y se resguarden en los albergues, ya que continúa la onda gélida en la región y les genera un riesgo a la salud. Pues vamos a insistir en que por su bien queremos hacerlo junto con organizaciones de la sociedad civil, es importante que se refugien, hay espacio, hay lugar, sin embargo pues también seremos respetuosos de los derechos humanos. Estar ahí no les va a representar, inclusive es importante y que lo sepan ellos, seguramente ya Santiago se encargará de ello. Precisamente todos los que cruzaron van a ser deportados, por otras fronteras pero van a ser deportados. En el lugar los venezolanos formaron la palabra SOS con piedras, algunas pintadas en azul. También escribieron mensajes en dos mantas en las que se lee Joe Biden, Venezuela te necesita y SOS, Presidente Joe Biden. Somos de la dictadura de Venezuela, The Good Ones Are More.